Porque tú quieres cambiarme, cuando me conociste no era así No me gusta que me reclamen, yo no te exijo, no te dejo fluir Pero si tú emociones no las sabes controlar, mejor coge tu banda No estamos en coger lucha con gente grande pa' que le llegue Que yo no me sofoco con nadie, no me dejo estresar por nadie Estoy por lo mío y no voy a desenfocarme, si quieres coger tu release y banda dame Yo no me sofoco con nadie, no me dejo estresar por nadie Estoy por lo mío y no voy a desenfocarme, si quieres coger tu release y banda dame Y no quieras venir a cambiarme, no soy un maniquí, mejor ruede por ahí Déjeme ser feliz, que si no puedes verme, happy, lo lamento La vida es corta pa' amargura y sufrimiento, ni a mi mamá Veo que me revise el cel, investigando en el FBI, está en tu nivel Si los celos fueran droga, tú fueras cartel, aguantaste baila never Peleando no te ganas ni me huele Bájale algo que a ti todo te molesta, si no hago nada bien porque tú no me sueltas No quiero nada que afecte mi tranquilidad, lo que no aporta banda se le da Que yo no me sofoco con nadie, no me dejo estresar por nadie Estoy por lo mío y no voy a desenfocarme, si quieres coger tu release y banda dame Si ya de largo te estoy puesto pa' lo mío, de tu complejo de dictadora yo me río Emma, si tú quieres mi número borra, que yo no soy jaula, nadie le cojo cotorra Vivo en el presente, pienso diferente, que en Casa Blanca tengo el dinero en la mente Bueno, tengo tiempo pa' tu celo estar pendiente, y subiéndome a caballito y ando en gente Bájale algo que a ti todo te molesta, si no hago nada bien porque tú no me sueltas No quiero nada que afecte mi tranquilidad, lo que no aporta banda se le da Bájale algo que a ti todo te molesta, si no hago nada bien porque tú no me sueltas No quiero nada que afecte mi tranquilidad, lo que no aporta banda se le da Que yo no me sofoco con nadie, no me dejo estresar por nadie Gracias.